Bueno, buenas tardes. Estamos con Santiago de Lida en este ciclo de noticias de comercio internacional. Podría ser de café, a pesar de que no hay café por la virtualidad al medio. Pero bueno, en algún momento seguramente nos podremos tomar un café y charlar. Y la noticia importante es de que, bueno, él trabaja en una empresa, que ya nos va a contar el nombre y a qué se dedica, que por necesidad está impulsando junto con Trenes Argentinos un nodo logístico en la ciudad de San Francisco, en Córdoba. La verdad que es una excelente noticia porque, bueno, más allá de lo que nos va a contar Santiago, seguramente va a ser un polo logístico que va a colaborar con la actividad exportadora de la zona y de la región, ¿no es cierto? Porque pueden confluir ahí un montón de productores llevando su producto y acceder a mejores costos tras el tren. Así que, bueno, contanos, Santiago, de qué se trata esta buena noticia. Bueno, buenas tardes, Rodolfo. La verdad que sí, nos debemos un café. Antes que nada, gracias por el espacio, porque la verdad que todo espacio para difundir este tipo de proyectos está buenísimo. Si bien algunos medios nos hicieron alguna nota o salió, la verdad que es una noticia más que importante, creo que para toda la zona y para toda la región, y también es una manera para nosotros de demostrar que este tipo de proyectos se pueden y se pueden concretar. El proyecto ya está en curso, hicimos la firma, hicimos todo lo que tenía que hacer, incluso estamos hasta un poco adelantados, así que no hay que perder las esperanzas. Es un momento muy difícil, es un momento muy particular, pero creo que no es un momento para dejar lo que uno tiene proyectado, ya sea chiquito o grande, la verdad que este es un proyecto grande, pero la pandemia no nos frenó y la verdad que estamos muy contentos de lo que estamos haciendo. El proyecto en San Francisco comienza por una necesidad que tenemos de hacer más eficiente el transporte, venimos usando mucho el camión para transportar nuestros productos hacia Emiratos Árabes Unidos, que es nuestro principal negocio. La verdad que el impacto del costo logístico en el precio del producto es muy grande y la verdad que necesitábamos de alguna manera hacer un abaratamiento y una mejor eficiencia porque siempre hay algún problema y venimos teniendo mucha mejor experiencia con el tren que con un camión. Igual hay ciertas zonas y ciertos lugares a donde no llega el tren, así que eso siempre hay que cumplirlo con el camión, pero igualmente nuestra idea es la mayoría del transporte hacerlo por tren. ¿Quiénes participan del proyecto? En el proyecto participan trenes argentinos cargas, ellos nos están arrendando un predio de 23.000 metros cuadrados y después hay una inversión netamente pura y exclusivamente privada de unos 350 millones de pesos que con eso, con el predio que nos está dando trenes argentinos, más la inversión que se está haciendo, construiríamos una planta procesadora de alfalfa que es nuestro producto hoy estrella, galpones para la materia prima y para el producto terminado. Además vamos a tener la estación del tren propiamente dicha para poder subir los contenedores al tren desde el nodo logístico en San Francisco. La verdad que para nosotros que venimos trabajando la alfalfa desde hace mucho tiempo es una buena noticia porque además de seguir trabajando con otros exportadores, brindándole nuestra amplia variedad de clientes y de negocios que hay disponibles en Emiratos Árabes Unidos y en todos los países que están alrededor de esa región. La verdad que la idea es que vengan al nodo todos los que quieran subir al tren sus cargas y que estén en esa región y que les convenga porque siempre hay una cuestión de conveniencia pero si bien la idea del proyecto es poder cargar nuestros productos y poder seguir con nuestro negocio también es que otros exportadores que estén en la región vengan al tren, suban y también hagan más eficiente su logística porque la verdad que el impacto en el precio con la matriz logística como está propuesta hoy es muy grande. Entonces la idea es irrumpir un poco eso y poder cambiarlo y poder hacer que todos los productores por lo menos de la región en este momento donde vamos a instalar nuestro nodo tengan una posibilidad más de exportar. Es un proyecto muy ambicioso pero sabemos que va a tener muchos beneficios para nosotros y para todos los productores locales incluso para el barrio mismo donde vamos a instalar porque va a haber gente que va a ir a trabajar ahí suponemos que negocios alrededor del barrio también van a tener una cierta actividad más así que es un proyecto de inversión obviamente para nosotros pero también sentimos que es un proyecto que estamos compartiendo con toda la región. Te hago una consulta, me imagino que el proyecto también contempla lo que es la playa de contenedores y una contadinería para el movimiento de los contenedores, ¿es así? Por supuesto, sí. Incluso quizá me estoy adelantando un poco pero la idea es tener o uno de los planes sería tener un depósito de contenedores para ver si el día de mañana podemos tener a disposición de los exportadores también que están en la zona un depósito donde dejar los contenedores vacíos y donde retirar los contenedores vacíos pero bueno, eso es una idea que a medida que vamos avanzando nos damos cuenta del potencial y de todo lo demás que podemos hacer ahí pero sí, vamos a tener todo eso a disposición para los contenedores y la verdad que si pudiésemos además mejorar este proceso de devolver el contenedor vacío y sacar el contenedor vacío para exportar es una linda oportunidad porque te ahorra a un productor que está ahí o un importador que está en esa zona tener que llevar por camión un contenedor vacío al puerto de Buenos Aires que la verdad tiene un impacto en cuanto a costos tremendo pero bueno, si lo pudiesen de repente en vez del contenedor llevarlo hasta el puerto de Buenos Aires dejarlo en el nodo para que otro productor lo pueda agarrar y volver a traerlo al nodo para meterlo al tren la verdad que es un muy buen plan y es una de las ideas que estamos barajando en estos momentos obviamente que la prioridad hoy es terminar con las plantas procesadoras con los galpones, con la estación, con la contenedora para poder hacer los movimientos pero bueno, ya estamos viendo cómo hacer la parte de los vacíos también Sí, me imagino, yo que tengo unos años en la logística internacional en mi proyecto futuro y lo veo claramente lo que estás diciendo vos estamos hablando de que importadores van a poder usar el tren para hacer un one way en vez de un round trip como hacen de venir a San Francisco cargado y devolver el contenedor vacío con ese costo, digamos, muerto del retorno vacío y en este caso quedaría el contenedor disponible en San Francisco para que lo utilicen ustedes o cualquier otro exportador Claro, exactamente porque la verdad que cuando te haces la imagen en la cabeza de un camión volviendo al puerto vacío para nosotros, bueno, por lo menos para mí es ridículo porque no tiene sentido productivo es un camión que devuelve una caja vacía por eso es que, digamos, el nodo tiene este potencial que la verdad que nos gustaría poder llevarlo a cabo pero la verdad que es una manera también para pensar para otros lugares, incluso para otros agentes como Marítimas o, bueno, Forwarders que también tengan en cuenta ese problema o esa problemática para resolverlo de alguna manera porque si no, no sé, es un incentivo más para no importar o para hacer más complicadas las cosas Sí, sí, correcto ¿Y tiene una fecha por lo menos preliminar de donde van a estar operativos con este nodo logístico? La idea era llegar a diciembre con la planta operativa con la contenedora, con todo hecho y resuelto como para que ya empiece a funcionar como te dije antes, estamos un poco adelantados o sea que podría diciembre convertirse en noviembre ahora, en el medio hay situaciones que uno no prevé y que, bueno, pueden suceder y que pueden atrasar un poco el proyecto pero la idea es llegar a diciembre con la planta y con todo el nodo ya operativo La verdad que es una excelente noticia Sí, 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 para nosotros pensar en este momento un proyecto así algunos nos han tildado de marcianos pero la verdad que cuando te pones a pensar y las posibilidades que hay no solo de nuestro negocio sino para cualquiera y para pensar más a futuro bueno, uno se incentiva más y quiere más y bueno, le da más ganas de hacer más cosas Bueno, la verdad que nos harían falta más marcianos en Argentina como ustedes Estos proyectos realmente son innovadores apostar al país pocas empresas hoy lo hacen y seguramente como vos bien dijiste cuando hablabas de cómo se va a motorizar la actividad en la zona va a ser un motor interesante no solo para el barrio sino para toda la zona San Francisco Claro, no, para toda la región yo te puse el ejemplo del barrio porque siempre que, bueno vos ves que una industria se instala en un barrio de repente el barrio un poquito crece por, no sé se instalan nuevos negocios o la gente que vive ahí que por ahí está sin trabajo puede venir y bueno en el caso que sea posible puede empezar a trabajar ahí o sea la verdad que el movimiento empieza por el barrio pero la idea es que toda la región se acople a nuestro proyecto también porque la verdad que las puertas están abiertas para todos y si quieren trabajar específicamente con nosotros nosotros tenemos un know-how de cómo comercializar con todo el Golfo Pérsico de hace muchos años y la verdad que también invitamos a que exploren ese mercado que hoy llegar hasta allá es muy caro pero es un mercado muy amplio vive mucha gente y desde ahí conectan además con otros países en otros lugares que tienen necesidades de productos argentinos entonces la verdad que el nodo logístico va a funcionar como algo logístico pero como algo también como una idea de negocio para el que quiera de repente empezar a exportar a Emiratos Árabes Unidos o a cualquier país integrante del GCC así que para nosotros es una oportunidad enorme y sentimos que para otros también es una oportunidad muy buena seguramente entonces va a ser no solamente un nodo logístico sino también una plataforma de negocio de acuerdo a lo que está planteando exactamente eso va a ser bueno muchísimas gracias por el tiempo y bueno seguramente estaremos en contacto nuevamente para cuando le den el puntapín inicial de esta operación